Tu rostro alzar, no llores más, su mano estrecha está, nacida nos es un salvador. Jesús, su nombre es Jerusalén. Lloró por ti y no vino en vano el Señor. Brazos de amor abiertos están a ti. Y viene, otra vez, viene el Señor. Amanece en Belén, más que una memoria. Pues el niño que nació, nos vino a libertar. Amanece en Belén, en tu rostro puedo ver. El niño que nació, para siempre vivirá. Amanece en Belén. Amanece en Belén. En la tierra paz y buena voluntad. Para con los hombres, tu estrella no apagará. Nuevo amanecer, nueva Jerusalén. Amanece en Belén, más que una memoria. Amanece en Belén. Pues el niño que nació, nos vino a libertar. Amanece en Belén. Amanece en Belén. En tu rostro puedo ver. Que erode, alrededor de uno de los ocho. Dir всегда va, amor. Aquí vas a paz. Y es diez números de todos. Ven. Le Hee. En tu rostro puedo ver con este hombre agradecer. Abro de los ojos a Él. Escucha. ¡Gracias por ver el video!